Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, vienen análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriban en el diccionario digital, escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento, muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba, y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad vamos a analizar Mateo 2.19, análisis gramatical de Mateo 2.19. Antes de iniciar con el análisis gramatical, déjeme invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba a escavadigital.com, el diccionario digital de los exégetas, el diccionario que hemos preparado especialmente para hacer traducciones del Nuevo Testamento, y análisis gramaticales, por supuesto. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay una resistencia en algunos sectores del cristianismo por formarse, por capacitarse. Las personas han engendrado una forma de pensamiento contra la formación cristiana. Hay un equilibrio, o debe haber un equilibrio, entre el conocimiento y la práctica de la fe. La Biblia, de alguna manera, promueve el conocimiento. Oseas 4.6, Jesucristo forma a los apóstoles durante varios años. La iglesia tenía apóstoles, Pablo constantemente también habla de su gran conocimiento en Sagrada Escritura. Es necesario el conocimiento para entender la Sagrada Escritura, y es necesario el conocimiento para no ser engañados por falsos profetas. Una persona formada difícilmente caerá en garras de herejías. Muchas personas que son engañados es porque no tienen un conocimiento sólido en las Sagradas Escrituras. Por eso debemos entender la Sagrada Escritura correctamente, debemos investigar y descubrir lo que se quiso decir de hace dos mil años para atrás. Estamos hablando de un tiempo bastante significativo, y por lo tanto no es fácil. Por eso, te invito para que compartas este video en tus redes sociales, y para que muchas personas puedan ser formadas a nivel mundial. Los objetivos de este programa se esbozan en tres preguntas. La primera pregunta, ¿qué dice el texto bíblico? Vamos a buscar la parte exegética, es decir, vamos a sacar la verdad del texto bíblico. Vamos a traducir literalmente lo que el texto bíblico dice, y acercarnos lo más posible a lo que dijo el agiógrafo hace dos mil años o más. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? Es la parte hermenéutica. Es la parte que me dice que el texto bíblico yo no puedo literalizarlo. Lo contrario de la pregunta número uno. Yo necesito interpretar el texto bíblico así como nosotros mismos necesitamos interpretar lo que nosotros decimos. Si en nuestros días necesitamos interpretar nuestros dichos, ¿cuánto más hace dos mil años? Es común, por ejemplo, que alguien diga, mire, voy a hacer, voy para la frontera porque voy a hacer un chorizo. Una expresión como esas, muy popular, y valgo que utilizo la expresión popular, eran similares a las que se daban en el Nuevo Testamento. Todos sabemos que en el Nuevo Testamento se escribe en el lenguaje koineo. Un lenguaje popular de aquel entonces y por ende tenía una gran carga de simbolismos. Nuestro lenguaje es muy simbólico. Cuando uno dice, voy a hacer un chorizo, una persona dentro de unos 100, 200 años, y que la expresión se haya perdido, y no conoce nuestra cultura, va a decir, qué curioso, va a ser un chorizo, seguro va a ser, seguro es carnicero y va a ser un tipo de carne. Pero en nuestro tiempo un chorizo es hacer un negocio, donde queremos sacar una ganancia. Igualmente, en los tiempos bíblicos, pues hay expresiones, que las vamos a ir, por supuesto, comentando en el Nuevo Testamento, conforme vamos analizando el texto bíblico. La hermenéutica entonces es descubrir lo que, digamos, lo que significaba el texto bíblico hace 2000 años, lo que quiso decirnos Jesucristo a nosotros en el Evangelio o los apóstoles, y para eso necesito tener conocimiento histórico. El contexto histórico, que implica un montón de contextos, porque me lleva, por ejemplo, a conocer el contexto político del texto sagrado, el contexto económico, el contexto social, el contexto cultural, el contexto religioso, y hay muchos libros, hay muchos libros sobre eso. Vamos a las librerías y encontramos muchos libros que nos dicen esos contextos históricos de Jesucristo y de los primeros libros sagrados. Y la otra es la parte gramatical, para ser una buena hermenéutica, por eso el método teológico que usamos en este programa es el histórico gramatical. La parte gramatical es una parte fundamental, porque a través de la gramática descubrimos que a veces se dice literalmente una cosa, pero se quiere decir otra. Entonces la gramática juega un papel importante, que es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a analizar gramaticalmente qué se dijo, y qué supuestamente se quiso decir. Y para eso nos metemos en el vocabulario griego, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El tercer objetivo es qué me dice el texto bíblico a mí. Bueno, aquí vamos a ser claros. La teología bíblica, la teología de nosotros los cristianos, es una teología vivencial. Cuando Jesucristo hablaba, Jesucristo hablaba no tanto para que usted tuviera un compendio teórico de la palabra de Dios. Claro que hablaba para que es necesario el conocimiento para vivenciar, el conocimiento se vivencia. El evangelio que Jesucristo predica es un evangelio para ser vivido, no para ser atesorado en bibliotecas y que ahí no pase, no. Una teología que no es vivencial, no es teología bíblica, no es teología del evangelio. Será cualquier teología menos una teología cristiana, bíblica. La teología bíblica me lleva a vivir el texto, a que yo ese texto lo aplico en mi vida. Por eso es la parte teológica. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el texto de hoy, Mateo 2, 10 y 9. Dice, más falleciendo del Herodes. Estamos hablando del fallecimiento de Herodes, van muriendo Herodes. Así se le dice, más falleciendo del Herodes, literalmente. He aquí ángel de Señor. Ese ángel del Señor lo he escrito en minúscula. Sin embargo, concuerdo con la Jerusalén en mayúscula. Es un nombre propio eso. El ángel del Señor era el ángel Gabriel. Si tomamos como cierto el relato de Lucas sobre la infancia de Jesús. Y sobre todo sobre el nacimiento de Jesús. Es el ángel Gabriel. Entonces, he aquí ángel del Señor. Es decir, Gabriel. Si tomamos en cuenta Lucas. Se manifiesta por dormición. Y vea esta palabra, se manifiesta. Fenete. Fenete. Se manifiesta. No significa que no exista. Se manifiesta es que Dios se puede manifestar a través de un sueño. Se puede manifestar a través de una visión que es muy parecida a un sueño. Pero también se puede manifestar de forma concreta. Es decir, se me puede aparecer en forma de una persona o se me puede aparecer en forma de ángel. Ese es el mensaje bíblico que hay. En este caso, el ángel de Señor. Es decir, el ángel Gabriel. Se manifiesta por dormición. Es decir, José estaba dormido. Dice para él José en Egipto. José estaba dormido y vivía en Egipto. Recordemos que él se trasladó a Egipto. Y el ángel se manifiesta para darle un mensaje fundamental. Bien, este es el texto bíblico que vamos a analizar gramaticalmente. La reina Valera dice, pero después que murió Herodes, un ángel del Señor, apareció en sueños a José en Egipto. Jerusalén, 1976, dice, muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo. Y le dijo, todavía no aparece aquí. Disculpe porque vamos al interlineal, ¿cierto? Y en el interlineal vamos a ver el texto ya, nos vamos a arrimar al texto griego. Teleftizantos. Teleftizantos. De. Teleftizantos de. Ese D es un, es un, es, bueno, una conjunción pospositiva, es decir, que va antes de el término inicial, va de primero, dice, falleciendo, y D es más, más falleciendo, ¿quién es el que fallece? Tu Herodes, del Herodes, más falleciendo del Herodes, es decir, se sabe que muerto Herodes, y tú, es aquí, una interjección, ángelos, o ángelos, ¿verdad? Ángel, Kiriu, de Señor. Este es el que estamos diciendo, que es el ángel Gabriel. Fénete, se manifiesta, catonar, por dormición, Don, Don y Osef, para el José, en Egipto, en Egipto. Ese es, ese es el interlineal. Recordarles que el capítulo 1 y 2 de Mateo, no son parte del documento Q, sencillamente porque Marcos y Lucas no lo mencionan. Alguien podrá decir, bueno, ellos seguramente, cuando estaban haciendo su evangelio, no lo tomaron en cuenta porque no les pareció. Bueno, eso es probable, porque nadie sabe en realidad cómo se formó esto. Sin embargo, yo creo que casi, casi, o copiaban literalmente, el texto de Q, un documento, habían muchos, habían muchos documentos. Y yo creo que estos documentos, de alguna manera, algunos entre ellos se parecían, tenían relación, y hay posibilidades de que, de que se tuvieran a mano varios, y que ellos escogieran el más ideal. Pero, este, es, es improbable, ¿verdad? Lo más seguro es que si creemos que había un documento Q, ese documento Q, podría tener elementos en los tres evangelios, ¿verdad? Si estamos hablando de un evangelio, del cual se toman los tres, toman algunas cosas, pero no solamente tomaron el evangelio Q, digo, el documento Q, también tomaron otros documentos, así lo dice Lucas, ¿verdad? Otros relatos. Y de ese montón de relatos, hacen el evangelio. Pues Mateo 1 y 2, que pueden ser parte de un mismo relato, no son parte de Q por eso. Estos capítulos son elaborados por un agiógrafo, obviamente desconocido, ¿verdad? Y que fue recogido, de entre muchos escritos que purulaban, había muchos escritos que purulaban, y fueron recogidos en el evangelio que nosotros llamamos según Mateo, que también sabemos que no fue Mateo el que lo escribió, sino un agiógrafo desconocido que después la tradición piadosa le va a dar el atributo a Mateo. Mateo lo escribió. Sin embargo, también es muy improbable, no es probable que Mateo haya escrito ese evangelio por lo siguiente. Primero porque el evangelio de Mateo es desconocido en la iglesia primitiva. Ni Lucas, ni, perdón, ni Pablo, ni ningún apóstol menciona, ni siquiera Hechos menciona, ningún evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que no había un evangelio escrito que tuviera autoridad. Tal vez sí existía, pero no gozaba de autoridad en la iglesia. Tal vez había muchos, como lo dice Lucas, pero no había, no era oficial. Oficial era el evangelio oral. Parece que eso es lo que privaba y las cartas de Pablo. De eso sí hay evidencias, pero de estos evangelios no se menciona nada en los escritos ni bíblicos, ni extra bíblicos, como por ejemplo los libros de los primeros cristianos del siglo I o inicios del siglo II. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no hay pruebas de que esto fuera. Tal vez si hubiera sido de Mateo o de un apóstol, hubiera tenido una autoridad enorme, ¿verdad? Por el gran respeto que se le tenía a los apóstoles. Pero fue escrito o recopilado por alguien que tal vez fue testigo o alguien que le interesó recopilar estos escritos. Pero nada más. Hay evidencias también de que los sinópticos no fueron escritos para judíos, sino para personas que ignoraban el hebreo. Y se sabe que, por ejemplo, el pueblo judío dominaba el hebreo. Pablo, en cierto momento, Pablo hablaba hebreo. Y Pablo habló hebreo y la gente le escuchaba. Es decir, el hebreo era un idioma del pueblo. ¿Por qué tiene que explicarse en las palabras hebreas en los evangelios? Si no es porque está siendo dirigido a personas que no son hebreos. Tal vez enviados a una iglesia, hablemos así, Alejandría se le mandó uno, se le manda otro a Roma, se le manda otro. Y esos evangelios, ahí es donde crecen. Ahí es donde agarran fuerza. Pero no es en el pueblo de Israel. Bien. Vamos a pasar a Mateo 2.19. Vamos a pasar a lo que se llama el análisis gramatical. Teleftizantos D. Dijimos que D es una conjunción coordinada continuativa. Que se traduce en más. Más. Teleftizantos. Teleftizantos. Lo escribimos en el cuadro. Ahí lo escribimos para analizarlo. Lo buscamos en el diccionario. Vamos a buscarlo. Usted busque un buen diccionario. Tiene que tener un buen diccionario como cristiano. Bueno, borramos todo lo que había. Teleftizantos. Y aquí aparece una vez. Entonces le damos. Vamos a acercarlo. Para ver lo que vamos a hacer. Teleftizantos. Que es la primera palabra que aparece en Mateo 2.19. Dice que es un participio. Esa es la categoría gramatical. Entonces vamos a escribir que es un participio. ¿Lo ven? Luego posteriormente tenemos que. Bueno, Tiene dos posibilidades. Auristoactivo. Ya sea masculino singular genitivo. O auristoactivo neutro singular genitivo. Ahorita lo analizamos. Aquí bueno, Ya yo le dije en el diccionario. Pues que. Que es. Pero vamos a analizarlo para entenderlo. Y viene de teleftao. Teleftao. Que yo voy a traducir por fallecer. Teleftao. Es un verbo. Solo en todo el Nuevo Testamento. Esta forma solo aparece en Mateo 2.19. Entonces viene. Vamos a ver. Dice que es. Viene de teleftao. ¿Verdad? Es un participio. Que es un auristoactivo. Como dice el diccionario. Vean lo que es un. Auristoactivo. En la primera forma. O en la segunda forma. Está bien. Entonces es un auristoactivo. Yo busco el paradigma auristoactivo de teleftao. Y lo escribo. Este es el auristoactivo de teleftao. En cualquiera de sus formas. Se va a traducir falleciendo. Como gerundio lo traducimos. Pero vamos a determinar si es masculino, singular, genitivo. Este. Teleftesantos. Puede ser este. Pero puede ser también neutro. Dijimos que puede ser cualquiera de los dos. Ya sabemos que es masculino. Pero tenemos que saber por qué es masculino. Y por qué no es neutro. Teleftesantos. Más falleciendo. Bueno. Hay que ver quién es el que fallece. Quién es el que fallece. El teleftesantos. Es un participio. Un participio verbal. Que tiene características adjetivales. Es decir. Que funciona como adjetivo. Hay que ver quién es el sujeto de esta acción verbal. Falleciendo. Quién es el que fallece. Y lo vemos posteriormente. El que fallece es Herodes. Y si usted busca Herodes. Que es el que fallece. Que es el que sigue. Este participio. Este participio. Este participio. Funciona como una especie de adjetivo. Del sustantivo Herodes. Porque el que fallece es Herodes. Herodes es el sujeto principal. El que realiza la acción. De teleftesantos. O teleftizantos. Y Herodes. Y Herodes. En este caso. Está en masculino singular genitivo. Que obviamente. Se complementa. El participio. Se va a complementar. Con el. Con el sustantivo. Que lo representa. ¿Verdad? Porque es igual. Masculino singular genitivo. ¿Por qué es masculino singular genitivo? Porque el sujeto que representa. Está en masculino singular genitivo. Y entonces. Lo que hace el participio. Igual que lo que hace el adjetivo. Es. Adecuarse totalmente. Al sustantivo que representa. Y. El artículo. Ni que decir. ¿Verdad? Que va a conjugar. Que va a. Digamos. Se corresponde. Con el sustantivo. En género. Número y caso. Igual que el participio. Por eso. Se escogió. Masculino singular genitivo. Teleftizantos. Y no neutro singular genitivo. Y se traduce falleciendo. Bueno. Yo espero que haya quedado claro. Luego aparece. Tu. Irodu. Tu. Irodu. Bueno. Ya. Algo tuvimos que explicar. Porque en realidad. Una palabra sola. A veces no se entiende. Y viene. Tu. Irodu. Viene un sustantivo. El sustantivo. Herodes. Con su respectivo artículo. No lo voy a buscar en el diccionario. Porque es un nombre. Se sabe que es un sustantivo. Herodes. Todo el mundo sabe. Con su respectivo artículo. Que viene del paradigma. Herodes. Yo busco. Herodes. En cualquier gramática griega. Y lo escribo. Sabemos que Herodes. Es un nombre de hombre. Por lo tanto. Género masculino. Los nombres de hombre. Son género masculino. Los nombres de mujer. Género femenino. Y los de cosa. Son género neutro. Entonces viene. Irodis. Y aquí viene. La forma. Irodu. La ve. Irodu. Irodu. Si usted la ve. La busca facilito. Ahí está. Es la única. Termina en U. ¿Verdad? Y el artículo a la par. Viene con su respectivo. Que se lee. Como es caso genitivo. Del Herodes. Del Herodes. Del Herodes. De. El Herodes. Está bien. Entonces. Este. Este. Del Herodes. Que también. Hay formas de. De. De averiguarlo. ¿Verdad? Este. Hay muchas formas. De averiguar eso. Una de ellas. Es con el artículo. La otra. Por la desinencia. Que. Nosotros. Descubrimos. El caso. De. El. Sustantivo. Herodes. Todo. Sustantivo. Todo. Nombre. Propio. Griego. Lleva. Artículo. No es como el español. ¿Verdad? Entonces. Ahí tenemos la traducción. Pasamos la página. Y dice. Idu. En este caso. Idu. Es una interjección. ¿Verdad? Es una interjección. E aquí. Es admirativo. Las interjecciones son. Son admirativas. E aquí. Elo. Mira. Vea. Cosas así. Son. Son interjecciones. En español también. Y también en griego. E aquí. Entonces. Se traduce. E aquí. Yo lo traduzco. E aquí. ¿Verdad? Idu. E aquí. Y luego viene. Este. Águelos. Águelos. ¿Verdad? Eh. Águelos. Eh. Lo escribimos aquí. En el cuadro. Y lo voy a buscar en el diccionario. Águelos. Borro lo que había escrito. Y pongo águelos. ¿Verdad? Pongo águelos. Águelos. Ahí está. Y aparece aquí. Águelos. Águelos. Eh. Es un sustantivo masculino singular nominativo. Entonces tenemos que águelos es un sustantivo. Esa es la categoría gramatical masculino singular nominativo. Eh. El paradigma es águelos que se traduce como ángel. Águelos. ¿Verdad? Este. Este. Este águelos lo escribimos acá. Y. Eh. Se traduce como ángel. Aquí está todo el paradigma en pantalla. Es masculino. Por lo tanto se usa el. Eh. Artículos que tienen fondo celeste. Eh. Vamos a ver dónde está águelos. La. Busco la terminación. Os. La encuentro aquí. ¿Verdad? Eh. Es decir que es masculino singular nominativo. Masculino. Todo de masculino singular porque está en la columna de singular. Y nominativo porque está en la fila de los nominativos. Masculino singular. Que se traduce ángel. Nada más. Está clarito. Pasamos a la otra. Y dice. Kiriu. Kiriu. Entonces. Kiriu. Igual. Lo anoto. En el cuadro. Lo tengo que buscar en el diccionario. Como usted tiene que buscarlo. Kiriu. O Kiriu. Así. Lo. Aquí lo tengo. Le doy un clic. Me dice que Kiriu. Es un sustantivo masculino singular genitivo. Entonces. Es un sustantivo. Es la categoría gramatical. Masculino singular genitivo. Y el paradigma es Kirius. Kirius. Este es el paradigma. Entonces. Que yo lo voy a traducir como señor. Kiriu. Entonces. Lo voy a determinar. Bueno. Aquí está. Es un sustantivo masculino. Por lo tanto. Usa los artículos masculinos. En el texto. Viene sin artículo. Kiriu. Veo la. 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 Final. U. La encuentro aquí. Y entonces. La tengo acá. Kiriu. Es. Este. Es un genitivo. Verdad. Porque está en la. La fila de los genitivos. Y. Obviamente. Es masculino. Pues. Todo es. Es masculino. Es singular. Está en la columna de singulares. Y. Es genitivo. Kiriu. De señor. Así se traduce. De señor. Porque. Es genitivo. Pasamos. Pasamos a la página. Y viene. Fenete. O fenete. 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 Lo escribo. En el. Este. En. 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 Mientras. 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 Más. Grande. La. Investigación. Más. Exacto. Es. Recuerde. Que. Por ejemplo. Y yo aquí. Lo estoy haciendo. En forma rápida. Porque. En realidad. Usted vio. Los programas. Han durado. A veces. Más de una hora. Los de griego. Y otros más. Y algunos son cortos. Pero. Este. Lo hago rápido. Pero lo ideal. Es. Tener. Eh. Varios diccionarios. Para que usted pueda hacer. El. El. Una investigación. Más exhaustiva. Más exacta. Y le pueda llevar a la gente. Algo más. Más profundo. Eh. Fenete. Fenete. Es un verbo. Esa es la categoría gramatical. Y puede ser. Un presente indicativo medio. Tercera singular. O. Recuerde que el mismo. Los de la voz media. En presente. Pueden ser pasivos. ¿Verdad? Entonces. Pueden ser. Medio o pasivo. Cualquiera de los dos. Porque está en presente. Presente indicativo medio. Presente indicativo pasivo. El paradigma es. Feno. Feno. Que yo lo voy a traducir como. Manifestar. Entonces. Vamos a ver si recuerdo. Es un verbo. Está en presente. Indicativo medio. Que puede ser pasivo. También. Tercera singular. Feno. ¿Verdad? Y yo traduzco. Por manifestar. Este. En el caso de Feno. Esta forma. Aparece. Solo en Mateo. Y Marcos. En estos. En estos textos bíblicos. Si usted quiere investigar. Más a fondo. Este. La investigación a fondo. Es. Casi. 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 Interminable. Es decir. Ahí usted puede. En un versículo. Usted puede durar un año. Dos años. Investigando. En un versículo concreto. Que usted quiera. Pero. Este. Nosotros damos un inicio. Para que usted a partir de ahí. Comience a investigar. O damos un aporte. A una investigación. Que usted está haciendo también. Sobre el versículo. Fénete. Entonces vamos a ver. Fénete. Buscamos el paradigma. Que es la voz media de Feno. ¿Verdad? La voz media de Feno. Que yo traduzco por manifestar. Y la voz media de Feno. Y está. La forma está en el presente. Indicativo. Tercera singular. Presente. Indicativo. Tercera singular. Fénete. Esta. Entonces. Vamos a conjugarlo. Primero. En voz activa. Y luego lo pasamos. A voz media. Primero. En voz activa. Este. Yo manifiesto. Tú manifiestas. Él manifiesta. Ahora. Pasémoslo. A voz media. Él manifiesta. Él se manifiesta. Porque la acción. La hace él mismo. Entonces. Se manifiesta. En voz media. Entonces. Lo traducimos. Se manifiesta. ¿Ve? El ángel del señor. Se manifiesta. Por sí mismo. ¿Verdad? Este. Pasamos la página. Este. Catonar. Catonar. Catonar viene. Está formado por cat. Que es una preposición. Por. ¿Verdad? Es una preposición. Por. Este. Literalmente. Ionar. Es un sustantivo. ¿Verdad? Bueno. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Porque hay que. Dar el ejemplo. Onar. Aquí está la palabra. Y Onar. Este. Es un sustantivo. Que puede ser. Neutro. Singular. Nominativo. O neutro. Singular. Acusativo. Y viene de Onar. Entonces. Onar. Puede ser. Neutro. Singular. Acusativo. Puede ser. Vea que es Onar. Puede ser. Neutro. Singular. O neutro. Singular. Acusativo. Nominativo. O acusativo. Uno de los dos. Yo digo que es acusativo. ¿Por qué? Bueno. Por muchas razones. Katona. Kat. Es una preposición con acusativo. Ya ahí me está diciendo. Esta es la primera prueba. De que es acusativo. ¿Verdad? Luego. Si yo quiero. Le pregunto al verbo. Manifestar. Primero. ¿Quién se manifiesta? ¿Quién? ¿Quién es el que hace la acción? Ese es el nominativo. Y el que se manifiesta es el ángel. Y el ángel se manifiesta como. O de qué manera. O a quién. Todo eso viene a ser lo que no es. Lo que no es el sujeto de la oración. Katonar. Por sueño. Es decir. Viene a ser entonces un acusativo. Viene a ser un. Viene a ser. No es nominativo. Es acusativo. Es una forma fácil para los que estamos iniciando. Están iniciando. Entonces es. Es obvio que no es el sujeto de la oración. Por lo tanto es acusativo. ¿Verdad? Puede ser también dependiendo del caso dativo genitivo. Pero obviamente aquí es. Es acusativo. Por sueño. Por sueño. Por sueño se manifestó a José. Katonar. Por dormición. ¿Ve? Así se dice. Pasamos la página. Y luego viene. To. Yosef. Viene. El artículo. Y su respectivo sustantivo. To. Yosef. Viene muy fácil. Porque viene el artículo. Y viene el sustantivo. ¿Por qué? El autor. Agrega el. Artículo. A este sustantivo. Porque en todos los casos. Se escribe igual. Entonces. Él nos va a dar. Eh. Tal vez una pista. Tal vez. O una forma. Para que nosotros. No nos perdamos. To. Yosef. Yo lo busco en el diccionario. Que sabemos que es un nombre. Eh. Es un sustantivo. Con su respectivo artículo. Que. Eh. En este caso. Está en masculino. Singular. Dativo. ¿Por qué yo sé eso? Porque el. Artículo. Me lo va a decir. To. To. ¿Y qué es to? Masculino. Singular. Dativo. Entonces tiene que ser José. Masculino. Singular. Dativo. ¿Ve? Por eso. Así de simple. El artículo. Me está diciendo. Que. Caso. Es José. ¿Verdad? Y. Este. Entonces. ¿Cómo se traduce. To. Yosef. En nativo. Para. El. José. La acción. Para José. El ángel. Se manifiesta. A José. O para José. Es la manifestación. Que Dios le da. En ese momento. Y pasamos la página. Y aparece. Egipto. 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 Lo escribimos. Tampoco lo voy a buscar. Es un nombre propio. Es un sustantivo. Es femenino. Porque las ciudades. Eran femenino. Entonces ponemos. La estructura femenina. La rosada. Con todos los artículos. Femeninos. Y vamos a ver. Por qué decimos singular. Dativo. Viene de. Egiptos. ¿Verdad? Que es el paradigma. Viene. Egiptos. Ese es el. El paradigma. Este. Y. Lo busco. Egipto. Vea que termina en. Omega. Y el único que termina en. Es el que está en. Dativo. ¿Verdad? Dice. Para él. José. Y viene. Egipto. Pero antes de Egipto. Viene. Esta en. Que es una preposición. Las preposiciones. Determinan. Los sustantivos. En este caso. Está determinando. Los casos. Bueno. Determinan los casos. De los sustantivos. Y si yo dijera. Para José. Y pongo Egipto. Nada más. Diría. Para José. Para Egipto. No. Para José. Y luego viene en. Que es una preposición. Que se usa mucho con dativo. La hemos venido viendo. ¿Verdad? Desde el principio. Que es una preposición. Que lo hace locativo. En Egipto. Para José. En Egipto. Ahí está. El. Este interesante. Versículo. 219. Espero que haya sido. De bendición. Para su vida. Que Dios me lo bendiga. Ricamente. Y nos vemos. En el 220. Igual. 519. 1120. Gracias por ver el video.